Vale, pues ya está, en teoría estamos en directo, nivel 51, como puedo tener tanto nivel, 51, eso es un montonazo, como puedo tener tanto nivel, no soy yo nivel tantas veces, 51. Vale, bueno, tengo una labarda, porque me ha dado la gana ponérmela, aunque no la voy a usar, y me he puesto esta armadura porque mola, te da mucha defensa, la verdad es que te da mucha defensa, entonces vamos allá, vamos a continuar, calabozo del exilio. Vamos a continuar donde lo dejamos, en otro episodio matamos a los, bueno, hicimos lo de estar 20 horas contra los espadachines, y matamos a los centinelas de no sé dónde, y ahora estamos aquí. Lugar oscuro delante. Me he puesto este, me he puesto la labarda, no sé, para probar algo, para no llevar siempre la misma espada, no sé si me va a gustar o no, pero bueno, habrá que ver. Fruta común. No te rindas, esqueleto. Vale. Tengo miedo, como siempre. Llevo la labarda solo para probar a ver cómo es, pero no tengo mucha confianza en la labarda, solo es para ver así un poco cómo va. Alma y gema de vida radiante, maravilloso. Perfecto. Perfecto. Me pregunto si vendrá alguien esta vez, a ver, a ayudarme. Ahora va genial, porque estoy grabando, streameando con el OBS, y la verdad es que se ve también genial. La verdad es que estoy bastante contento ahora, el OBS normal me va mal, pero ahora me va genial. La capa esta es rara, porque tiene un montonazo de defensa, pero es una capa. Sí, esta parece una buena idea. A las adentro. A las profundidades. ¿Sois buenos o malos? Hola. ¿Estáis dormidos? ¿Sois buenos o malos? No sois malos, ¿verdad? Hurra por rodar. Tampoco os estáis despertando. ¿Sois los guardias y sois imbéciles o cómo va el rollo? A ver la cara que tienen. ¿Tiene cara de...? A ver, no tiene cara de amigo. Vamos a matarlo. Vamos. Vale, este está muerto. ¡Horrea! Vale, uno menos. Ah, los dos menos. Vale. Bueno, al menos eran malos. No me gusta la labarda, ¿eh? Pero yo qué sé. Me la voy a dejar un ratito. A ver cómo va. Pero el movimiento de golpe hacia arriba no me mola nada. ¡Claro que sí! ¡Un barco! ¿Qué puede salir mal? Hay que hacer algo. Si me tiro me muero, ¿verdad? No será aquí. No te rindas, esqueleto. Si hubiera algún mensaje... ¿Puedo dejar yo un mensaje? Quiero dejar un mensaje que diga... Salta. Intenta... Saltar. Intenta saltar. Para que alguien se tire. Cofre, lágrimas. Saltar se necesita delante. A lo mejor sí que hay que saltar. ¿Salto? ¿Como los hombres o qué? Saltar se necesita delante. Voy a saltar. Sí, sí. Voy a saltar. Aunque muera. Me da igual. No te rindas, esqueleto. Mancha de sangre. Por tanto, breve respiro. A ver. A lo mejor este tío va a saltar y va a morir. A lo mejor es imbécil. Vamos a saltar. Como los hombres. A ver qué pasa. No te rindas, esqueleto. Todo el mundo te dice eso. No te rindas, esqueleto. Urra por trasero. Quería decir cosas lógicas y con sentido. Me cago en la leche. Cofre, lágrimas. Voy a saltar. Podría haber ocurrido. Pues no es por aquí, entonces. Podría haber ocurrido. No ha ocurrido, pero podría haber ocurrido. Podría haber ocurrido. Lo que pasa es que no ha ocurrido. Podría haber ocurrido. No sé. Habrá alguna forma de llegar al barco, pero no es así. Pues vamos por arriba, entonces. Aquí estuve. Bueno, ya sabemos que al menos hay un barco ahí. Se llegue como se llegue, hay un barco ahí. No me gustan nada los movimientos de la alabarda. No me gustan nada. No sé. El golpe que hace desde arriba no... Desentona un montón con... Uy. Con lo que yo pienso que haría una alabarda. Me estoy protegiendo. Esto sí que es el... El... La hoguera. Del... Espérate. Que me muero. Momento. Momento. Me salvo, me salvo, me salvo, me salvo, me salvo. Ala, ya pues. No se puede usar, claro, porque hay enemigos. No me gusta nada el set. Lo siento. No me gusta nada. Voy a morir. Oh. Pez con la otra, además. La armadura vale, pero la de la alabarda... Es tan pesada. La armadura vale. La armadura me la voy a quedar de momento. Pero la alabarda es, no sé, es tan... Tan pesada, tan pesada. La imaginaba un... Una estocada. O algo guay. O algo así con... Ah, mira, aparezco aquí. Ah, qué guay. Me la voy a cambiar. De momento no puedo llevar nada de esto todavía. Ni siquiera a esta. Pero bueno, yo voy consiguiendo cosas. Esta también la quiero llevar, la espada gemela. Pero es demasiada destreza. Es demasiada destreza. No, espera. Vale. Mis cosas aquí. Aunque tiene cero almas, ¿no? Bueno, doscientas. Al menos he abierto esto. Hombre, yo creo que he llegado antes. Pero vale. Sigue moviéndote. ¿Hay algo aquí? ¡Eh! Un cofre. Fragmento de frasco de Estus. ¡Oh! Maravilloso. Ya tengo cuatro de Estus. Maravilloso, maravilloso. Gracias por esto. A ver. Por aquí está el barco. Que es una tontería ir. ¿Qué más hay? Por aquí no se puede ir. Ah, por aquí. ¿No? ¿Esto? Vale. Pues por aquí tiene que haber algo. Es verdad. Me acuerdo que aquí había gente mala. Gente mala como este tío. Hola, gente mala. Estabais aquí, ¿verdad? Aquí había dos tíos malos. Ah, 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 vale. A ver. De momento sabemos que por ahí solo está el... Urra por manchas de sangre. ¿Por qué hay tanta mancha de sangre aquí? ¡Uy! ¡Calla! Vale, fuera. Aquí estaba la cosa esta que abrí. Que no me acuerdo lo que había. Aquí hay una escalera. Pues esta escalera iba hacia arriba. Pues habrá que ir hacia arriba. Oh, me caí. Espera, ¿van a bajar los otros o no? No podían. ¡Ah! ¡Qué imbéciles! Le han pegado a... Le han pegado al fuego... A los barriles. Espera, hay que matar a este. No era lo que esperaba, pero también me vale. ¿Y el otro no está? Ah, sí. Esto es aquí. Vale. ¿Dónde ibas? ¡Ahí, engañan! ¿Dónde ibas tú? Ah, es verdad. Aquí no había nada. Aquí había un objeto. Vale. Entonces es por aquí. ¿Y el barco? ¿Cómo se...? Habrá alguna forma de entrar al barco, pero no... No era saltando, desde luego. Aquí está la piedra esta que tiene la boca cerrada. Aquí hay un montón de cofres. ¡Oh! Me acuerdo de ti. ¡Hala! Hasta luego. Me acostaste más la otra vez. Por aquí subiendo no había nada, ¿verdad? ¿O sí? Por aquí subí, de hecho. Creo que no. Pues mira, ya sabemos por dónde más o menos ir. La cosa es ir eligiendo caminos. Vamos a ir descartando los que no sean nada. No me convence. ¡Eh! ¡Esto es esto! ¡Ah, amigo! Esto es esto. Vale, ya sé dónde estoy. No voy a bajar. No veo... No le veo sentido bajar. Es otro atajo para volver atrás. Pero no me interesa ahora. Vale. Hay un atajo. Mentiroso delante. ¿Habrá un fantasma de esos? Leí por ahí, por curiosidad, que hay unos fantasmas escondidos que solo dan piedras suave. No, no parece haber. Que hay un fantasma escondido que solo dan piedras suaves y son simples fantasmas que están por ahí. Es que son completamente invisibles y están por ahí. Vale, pues por aquí. Entonces. Aquí hay muerto mucha gente intentando bajar, ¿eh? No voy a intentar bajar. No me fío. No me fío, un cagado. Calavera seductora. A ver. Faltas tú. ¡Uh! Hay un boss ahí. No había visto esto. Se ve que debí bajar debí bajar instantáneamente a Rea. Sois un montón. Hola. Eh, una hoguera. Maravilloso. Sois pasivos. ¡Lo fastidies! ¡No! ¿En serio? ¡Qué injusto! Ya ve la fortaleza. Gracias. Hueso de dragón petrificado o en mi incendiaria. A lo mejor el hueso de dragón se usa para abrir la hoguera. O es por detrás. Esto es para llegar al boss, ¿no? Sí. No hay forma de llegar al otro lado. Hueso de dragón petrificado ¿se usará? A ver. ¿Para qué se usa el hueso de dragón? Viscosidad. Resina. Polvo de reparación. Fragmento de frasco de estus. Mariposa en llamas. Hay objetos que parece que no me los dé. Incienso de escéptico. Reduce en uno la fe del hechizo elegido. Hueso del orden. Establece el enlace con otros mundos. Piedra suave y sedosa. Mariposa en llamas. Enciende la antorcha. Y el va de atardecer. Establece los usos de un hechizo. No sé, tío. A ver. No está en esto. Hueso de dragón petrificado. No está en esto. ¡Ah! Esto. Vale. Oh, mira. Vale. Es un objeto. Es como el... Me cago en la leche. ¿En serio no puedo ir a esa hoguera por el...? Oh, qué rabia. Bueno, da igual. ¿Hay algo aquí? Hola. Muere. Toma de vida. Oh, ocho. Bueno, pues si hay un boss ahí atrás voy a morir, ¿eh? Si hay un boss detrás de este pavo voy a morir. Y una de vallesta, claro. Y el tío este encima. No, aquí no parece haber un boss. Aquí parece una nueva zona, simplemente. ¿Cómo ya? De un ciclo. Parece una nueva zona que se abre por esto. Pero no parece haber un boss aquí. ¿O sí? No, ¿ves? Una nueva zona. Loma de los pecadores. ¡Qué bien! Esto suena sanísimo. Esto suena sanísimo. ¿Te has caído, cabrón? Te he visto, ¿eh? A ti te he visto. Me conozco a tus amigos. Me conozco a los de tu caraña. Por aquí va a haber un boss, pero... Porque ya hace tiempo que no vemos uno. ¿Eso es una palanca? No, es un señor. Lo sabía. Atrás, 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 atrás. No me fío. Es que el agro de este... Es que el agro del escolar está... Es que me van a dar. No me fío. Me van a ir por detrás. ¡No! ¿Ves? Hay más. Voy a matarlos primero y luego... ¡Hola! ¿En serio? ¿Vas a ir con ballesta? No me vas a pegar. ¿Vas a tener la guarrada esa en la cabeza? Vale, da igual. Fije humana, guay. ¡Uh, que me caigo! ¿No te vas a acercar? ¿En serio? Es que está tu amigo... Y si te pego a ti... Va... Tu amigo también me va a disparar. ¿Y si le voy a la palanca, qué pasa? Que te vas a ir abajo. Bueno, me he comido... Me he comido uno al menos. Solo uno. ¡Hala! No sé. Veo esto y me convence tanto esta situación. Vamos a ir para arriba, pero... Porque había para arriba. Había una forma de subir. Y digo yo que arriba no habrá nada y abajo estará el boss. Y es que hay un boss. En esta zona. Supongo que sí. ¡Oh, río! ¿Son gárgolas? ¿Son gárgolas? ¡Uy! Una hoguera. Gracias. ¿Son gárgolas? Pero como las del Darsus 1. Vamos a ir a Mayula, pero... Los malos pecadores. Ah, no es la fortaleza perdida. Es otro lugar. Vale. ¿Son gárgolas? ¿Cómo las de Darsus 1? ¿En serio? ¿Han reciclado ese boss? Había tres o cuatro, eh. No lo sé. Habrá que ver. ¡Tú, mujer! Mejora mi frasco. Gracias. Súbeme el nivel. Uno podemos subir. Destreza. Bien. ¿Cuánto requiere el siguiente nivel? Tres mil y pico eran, ¿no? Me cojo algo. Algo que haya por ahí. Ahí está. Diez mil. De sobra. De sobra. A ver. Oh, cuatro mil setecientos. Vale. Entonces no es de sobra. Cuatro mil setecientos. ¿Una de estas? ¿Estas eran quince mil? ¿O veinte mil? Veinte mil, ¿no? Veinte mil, vale. Cuando digo veinte mil me refiero a dos mil, pero no sé contar ceros. Vale, ahora podemos subir de nivel. Uno de vitalidad, va. Me gusta la vitalidad. Ok. Pues a ver qué es lo que hay ahora. Un boss, ¿no? Las gargolas. Contra las gargolas no vamos a pegar, seguro. Porque se han salido. Anda, mira. Un señor. Hola. Me llaman. Dime. Mis lata, mis lata, mis lata. Mis lata, mis lata. Vale. Ya está. Ha sido muy sencillo. ¡Ah! Lo he conseguido. ¿Qué? ¿Hay que saltar o qué? Sí, claro. Como un sueño. Sí, claro. Hay que saltar. Ahí vas, Clara. Uy, que alta es esa torre, ¿no? No hay nada aquí. Solo la hoguera. ¡Ey! Hola. Tienes algo que me pertenece. ¿Qué? Gran alma y no muerto o perdido. Gracias. Ala, abajo. Entonces aquí arriba no había nada sobre la hoguera. Y el script de las gárgolas. No, habrá que volver a matar a esta gente. A no ser que llevemos ya 15 veces. Adiós. Anda, no te has caído. Soy un genio. Ahora vosotros los dos. Si podía hacer que disparáis a la vez. Vale. Así. Vale. Pues abajo, vamos. A ver qué hay. Abajo que nos vamos. Uh, aquí va a haber alguien. Ahí abajo hay un boss seguro. Parece que estén bajando las cadenas. Supongo que van tan rápido. Sí, como un spinner, ¿no? Van tan rápido que parece que vaya la idea en contraria. Madre mía. De garrote llevas, colega. He visto que aquí había un objeto. Míralo. Aquí habrá que saltar. Probablemente que haya que saltar. Uh, muero. Vale. Me he caído un poco antes. Pero sí, vamos a coger ese objeto. Nada, no. Saltas, o sea, saltas, pero tienes que saltar un poquitín antes. Da igual, al menos estamos justo aquí arriba. Estamos justo, justo aquí arriba. No pasa nada. Vamos bien. Esta vez estamos... Parece que estamos avanzando. Llevamos muy poquito de directo. Llevamos... ¡Media hora ya! Nada, llevamos poquito. Llevamos poquito y estamos avanzando, más o menos. No estamos estancados en ningún lado. No como la otra vez. Que estaba la zona aquella tan injusta. Tan, 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 tan injusta. ¡Oh, oh, 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 oh! Espera, espera, espera. Otra vez no. Déjà vu. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No! He perdido mucha vida ahora, pero... ¡Ah, mira! Están aquí mis almas, maravilloso. Pues las cojo y sigo. Vale. Uno menos. Dispara. Vale, muerto. ¿No había mejorado el frasco de Estus? ¿No tenía...? ¡Ostras! No me lo ha mejorado, eh. No me lo ha mejorado. Sigo teniendo tres. Ah, pero me ha quitado el fragmento. ¡Uy! ¡Qué injusto! No me ha mejorado el Estus, eh. Me parece bastante... No me ha mejorado el Estus. No, no veo que me haya mejorado el Estus. Vale, hay que saltar cuando estemos justo al borde. Es más alto lo que parece. Cuchillo lacerante. Cinco cuchillitos. Vale. Abajo. Debería ir a combate a distancia por tanto veneno. Hay un boss aquí, ¿verdad? Vaya. Que si hay un boss. De hecho, en esta antesala hay algo. Escudo de flor. Ahora lo miramos. ¿Qué? ¡Oh, fuck! Tú eres muy grande. Tienes mucha vía. Tú no eres un boss. Tú no eres un boss, colega. No me mientas. Tú no eres un boss. Tú eres un semi-boss. Eres un hombre con dos cuerpos, eh. ¡Oh, fuck! Espera. Quita, 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 quita. Sí, hombre. Debería ir a combate a distancia. Yo es que no tengo armas a distancia, pero vale. Los cuchillos lacerantes. Ahora los... ¡Oh! Ahora los usaré. Este tío va a respawnear todas las veces. Si es así, estoy fastidiado, eh. A ver, no... No está siendo muy difícil. Pero, colega. Madre mía, cosa. Vale, hay golpes flojos y luego están los golpes contundentes del pavo de detrás. El de armadura tiene golpes contundentes. Me voy a poner los cuchillos. Voy a meter una resina o algo. Cuchillo lacerante. Cuchillo lacerante que causa hemorragia. Es que no quiero usarlos tampoco. Tampoco parece que este pavo... Me he quitado bastante. El problema es el gordo. El gordo es el que me... El que me fastidia. El otro me da igual. El otro me lo bloqueo. El gordo no. ¡Uh! Ahí he cometido un error. Vale, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Vamos bien, eh. No vamos nada mal. Hay que tener un poco de cabeza. ¡Eh, eh, eh! Ahí te he bloqueado. Vale, vámonos. Nos curamos. Al menos aquí estoy a salvo. Aquí él no viene. ¡Uh! Nada, está a punto de caramelo ya. ¡Hala, fuera! ¡Hala! Pero como respawné me voy a reír poco, eh. Gran alma. ¿Hay otro? Ah, no. Es un tonto de estos. Ah, hay un montón de formas de matarlo. Hay sitios para subirse y tal. Aquí estarán las invocaciones. Aquí podrás invocar a gente. ¿No? Supongo. ¿Tú estás...? Vale, tú eres amigo. Tú eres amigo, ¿verdad? Vale. Un NPC. Vale. ¡Jope! ¿Es que no hay un solo NPC aquí? ¿No puedo hablar contigo? Vale, tío. Te voy a dejar en paz. Es que no sé. ¡Hola! ¿Tú qué hiciste? ¿Pegarte con él? Sí, este le atacó. Lo mató. Tiene flechas en la cabeza. Damos por hecho que es malo, ¿vale? Porque si no... Con todo lo que no puedo hablar es malo. Así que vamos a dar por hecho que es malo. Pero está vivo. O sea, está respirando. No, está respirando, ¿no? Vamos a dar una vueltecita. Aquí no hay nada. 6 mil almas. Vamos a subir un nivel. No te rindas o cuidado con esqueleto. ¿Tú tienes algo para mí? Es que no tiene nada. Todo el mundo... Lo de cuidado con el esqueleto es algún tipo de meme que me he perdido o algo. Esta zona da un mal rollo, que no puedes con ella, ¿eh? ¡Eh! Me quería esconder, ¿eh? ¡Ah! Me ha hecho su ataque. No, otra vez no. 7 mil almas. No me voy a pegar contra el boss. Alma de caer orgulloso. Piedra de cierre de farros. ¡Eh! Sale la piedra que te permite abrir... Las puertas esas. ¡Hop! Vale. Es que me va a matar. Con uno de estos me va a matar. Prefiero volver. La verdad. Intenta izquierda. Aquí estaba el pavo este. ¿Y aquí pondré intenta derecha o qué? Intenta derecha, ¿verdad? Hurra por sinsentido. Vale. Nada, que esto te abra ahí y ya está. Vale. Vamos a volver. Eh... Sí, sí, sí. Vamos a volver. Tengo nueve huesos regresos. Sí, sí. Sí. A ver si no aparece... A ver si no aparece... O sea, nos va a llevar arriba de la... Justo aquí. Nos va a llevar arriba de la fortaleza. O sea, arriba de la... De la torre esta última. Aquí, ¿ves? Dejamos a Mayula. Y subimos un nivelito al menos. Uno al menos. Y ahora le vamos a pegar al tío ese porque está ahí sentado y no le puedo hacer nada. ¿Cuánto destruz tengo? Cuatro. Sí que tengo cuatro. Bueno, no sé. Me ha parecido que tenía tres. No, quiero hablar. ¡Súbeme! Vamos a subirnos la destreza de nuevo. En teoría esta espada también canaliza con destreza, así que... También está bien. A ver. ¿Cuál era el arma que quería usar con destreza? Esta ya necesita 20. 18 y 26. La de 20 querría verla. Nada, pero es que no, porque lo llevas al hombro y las espadas de hombro no me gustan. Y la bastarda ya no... Dije que no me gustaba. Así que seguimos con esta. Un momento, me voy dando un escudo, ¿verdad? Tenía un escudo guay. A ver. Escudo rosa. Me baja el peso. Me sube la defensa. No, me sube el ataque. A ver. Un escudo raro con un capullo de flor que aplaca el corazón cansado del soportador. Que hace pillar a las flores. Recuperación de energía. Recupera la energía. ¿Es el emblema de hierba? ¿Entonces? ¿Es el escudo emblema de hierba? A ver. Sí, ¿no? Sí, me recupera la energía. Es el escudo emblema de hierba. Guay. Pues me lo voy a quedar. Tiene una pedazo rosa. Vale, es el emblema de hierba, ¿no? Es la... La... El símil es el escudo emblema de hierba. Vale, pues me lo voy a llevar. Vale, pues me lo voy a llevar. Si hace recuperación de energía. Buah, el directo se está viendo hoy. Feten. Oye, voy a tener que darle a OBS otra oportunidad, ¿eh? También para grabar. Pues se está viendo genial. Sí, es el emblema de hierba. No le han querido poner emblema de hierba y le han puesto escudo de rosa. Dos gemas de vida. Trece. Vale, a ver. Lo que vamos a hacer es... Poner, perdón. Poner aquí el estus. Y aquí las gemas de vida pequeñas. Y aquí los cuchillos. Y aquí los cuchillos laceradores. Y ya está. ¿Qué es esto, por cierto? Esta es la túnica de dragón, no sé qué. No. Túnica archidragón. Túnica secta de archidragón de Lindel. ¿Por qué se sabe la secta de archidragón y sus antiguos rituales? Y quienes se atrean a la reina sueltos y su curiosidad desaparecen, sin dejar rastro. La secta de archidragón es la guardián de la historia de Lindel. Incluye el único registro sobre su fundación. Un tombo que se detiene en buenos motivos para mantenerlo oculto. La tengo porque es que es más buena que mi armadura y pesa, en teoría, menos. Vale, este escudo... Tiene menos de fe. Ah, Dios, hasta luego. Tiene menos defensa, pero... Este escudo tiene menos defensa que el otro. Tiene de cierre de farros. Vale, esto activa la creación de farros de blagabundo. Este es un legendario que hoy ya estés creando mecanismos para ayudar a los más necesitados. Vale. En teoría, una de esas... Las cosas es que parece una boca detrás. Hay objetos, en serio. Me has quitado mucha vida. Haciendo el imbécil. Me va a curar. Y ahora te vuelvo a matar y ya está. ¡Hala! ¡Eh! Un objeto. Gema de vida. Gracias. Ahora tengo 14. No está mal, pero... Podría tener más. Podría tener muchas más. A ver, vamos que me ataque primero este. Vale. Es que aquí no puede haber error. Me ataca este. Grebas de espadachín. Me llevo esto. Y ahora me vuelvo atrás y ya vendrás. Vale. Y ahora los dos que quedan. Tú primero. A ver, genio. Un objeto. Gema de vida. Gracias. Voy a usar una. Bueno, no. No, todavía no. Vistas del tesoro. ¡Ay! E incautos que saltan. Vale. Vamos a suponer que esta vez, sí. Tras esa niebla hay un boss. ¿Vale? Vale. Es muy tirreel este escudo. Y el aspecto en general no me gusta. Porque llevo esta pedazo túnica. Que protege mucho. Pero así es una túnica de sacerdote, ¿sabes? O sea... Vale. Dime que el gordo no va a estar. Vale. No, venga ya. ¡Hala, hala, 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 hala! ¿En serio? ¿Las dos veces? Pero no eres un... Pero no es un enemigo único. ¿En serio? Este tío está de nuevo... Guau, vamos corriendo al boss, ¿eh? Me da bastante perejita luchar contra este pavo ahora. Lo siento, yo me voy corriendo. Yo me voy contra el boss. Es que otra vez hacer todo esto es un poco peñazo. Y tampoco es que tenga una piedra a los ojos efímeros para... Para matar a alguien o algo. Bueno, vamos a ser listos primero. Ajá, ahí ves. Gemma de vida. No vendrás, ¿verdad? No. Ahora viene por ahí. ¡Ey! Te has dejado algo. Uy. Tengo muchas almas. Ya había fortalezas. Usa para todo, ¿sabes? Tía, sedosa y suave. ¿Hay algo aquí? No. Vale. Pues una piedra. Sedosa y suave. Mmm, piedra. Hola. Aquí van a estar... Aquí están las invocaciones, seguro. No es una mancha de sangre. Por aquí tiraban algo. Está dentro del lore. ¿Quién hay aquí, tío? ¿Quién es el boss? ¿Quién es el boss? Vale. Es bueno saberlo. Uy. 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 Ay, Dios. Hola. ¡Ah, no! Vas a pegarme, ¿verdad? Ay, no. Tiene una espada. ¿Por qué tenéis un prisionero con espada? ¿Me lo explica alguien? No tiene ningún maldito sentido tener un prisionero con una espada. Hola. ¡Uh! ¡Uh! Vale. Muere, perra. La pecadora perdida. ¿Es una mujer? Permite discrepar. ¡Uh! Ala, venga ya. ¡Uh! ¡Nope! ¡Nope! ¡Zampa! ¡Oh, oh! Venga, pero... ¡Oh, perdón! ¿Cómo puedes...? Ese rango no te lo crees ni tú, chaval. ¡Uh! ¡Uh! Vale. ¿Qué pasa? Tiene un rango de la leche. Eh... Me voy a cambiar el escudo porque mi otro escudo me bloquearía estos golpes. Al menos así lo creo. Así que me voy a poner otro escudo. Y voy a intentar, en vez de rodarle, bloquearle. A ver qué pasa. No parece muy complicado, ¿eh? Además le había quitado... Le he quitado bastante vida. Además es solo uno. Lo puedo hacer, lo puedo hacer. Vamos a ver. Habrá que intentarlo. Pero creo que lo puedo hacer. O sea, ¿ves? El ataque es... El ataque es menor. Pero la defensa de escudo es mayor. Pierdo un montón de defensas a elementos. Pero me sube la defensa en general. O sea, es un escudo más de... Bloqueo. Se me regenera más de espacio el tal. Pero bueno. Creo que puede estar bien. Yo creo que con esto me lo hago, ¿eh? De momento no voy a usar la estatuilla humana. Mientras no haga falta no la voy a usar, pero... ¡Hola! Cuánta gente muere aquí, ¿eh? ¿No vienes? Ah, vale, vale. ¡Hola! Me haces una madre de espaldas. Pensaba que te caerías. Pero no. Has hecho como las otras veces y no te has caído. Debería haberlo supuesto. Que funcionarías igual que el resto de las veces. Pero bueno. Da igual, da igual. Quiero recuperar mis almas, pero... Porque tenía bastantes. Y me haría gracia recuperarlas. Pero las tiene la pecadora. ¡Hala! Era una prostifruta. Por eso es pecadora. Armadura espadachín real. Gracias por algo que no voy a usar. Dice intenta cola, pero esa tía no tiene cola. La pecadora perdida. ¡La pecadora perdida! A ver si me acuerdo cuando baje abajo de subir de nuevo el ascensor mientras yo voy hacia el boss. Lo subo de nuevo y así ya lo tengo para cuando quiera. Vale, ¿cuál es el problema pecadora perdida? Que su arma tiene mucho rango. Entonces quiero ver si puedo estar constantemente bloqueándola. ¿Hay algo aquí debajo? Ah, agua. Si la consigo bloquear todo el rato... ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! Si lograra bloquearla todo el rato con este nuevo escudo... No me preocuparía tanto que todo su rango, porque la estaría bloqueando todo el rato. ¡Hola! Vale, puedo bloquearte. Me gusta. Además sin mucho problema. Vale. ¿Cuál es tu problema ahora? Exacto. Que estás solo un momentito, muy pequeño, en el sitio después de atacar. Muy poquito. Estás muy poquito tiempo. Y que tengo una... Y que esta oscuridad me está dando toda la rabia. O sea, que te mueves enseguida. O cuando te mueves. ¿Ves? Ahora te has movido. Estoque. Te bloqueo. Te paro. ¡Uy! Te he dado. Vale. No pasa nada. No va mal, no va mal. Estoque. Ataque mío. Golpe. Ahí te esquivo. Y ataque mío. Vale, no. Pero no. Ha hecho mal. Ha hecho mal, ¿ves? Vale, ese me lo como. Ese me lo como. Y este me lo esquivo. Vale. Vamos bien. Estoque. Golpe. No, no ha llegado. Vale, golpe. Vale. Golpe. Golpe. Vamos a poner la gema. Ojo que ahora me vas a dar. Ahora me vas a dar. Ahora no me vas a dar. No me gusta que me den cuando no me tendrían que dar. Pero vale. Estoque. Estoque. Vale. Quiero ver si puedo regenerar un poco. Oh, vale. Error. Error mío porque me vas a estar estocando todo el rato. Uh, eso no debería haberme dado, ¿eh? Vale. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Vale, a ver. Uh. Oh. Oh, eso no debería haberme dado. Ese tampoco. No. No, 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 no. No. Hay golpes que no deberían darme. Buah, ya digo. Lo peor de todo tiene que ser volver hasta el boss. Qué peñazo. Pero vale. Vale. Lo que tú digas. Podemos con él. Podemos, podemos, podemos con él. Pasará mucho hasta que vuelva a usar la piedra de José. La, la, la estatuilla humana. Podemos llegar hasta él. Podemos, podemos. Pero tengo que usar más el Estus y menos la piedra de vida. Porque, buf. Mira, vamos a intentar. Como ya las armas me dan un poco igual. Adiós. No deberíais bajar, ¿verdad? No sois tan idiotas. Como para bajar. Y si bajan se matan, ¿no? O sea que me da igual. ¿Puedo subir esto? Vale, no. Es así. Hop. No, así no. Así. Hop. Hop. La subo y así todas las veces que vaya directamente bajo. Y no tengo que matar a toda esta gente todo el rato. ¡No me toques! Vale. Vale. Podemos con la pecadora perdida. Podemos con ella. Me tengo que aprender su patrón y aprender a esquivar. Sí, me gustaría esquivar los estoques en vez de jalarmelos como un hombre. En vez de protegerlos como un hombre me gustaría esquivar sus... Pensaba que tenía alguien detrás. Vale. Lo primero, mis almas. Vale. Lo primero, no comerme golpes. Vale. He hecho el imbécil. Como un cateto. Pero vale. Vale. ¿Qué ha pasado aquí? Que he ido a por las almas y no me he esquivado, ni he bloqueado, ni nada. Me ha reventado la boca. Vale. Pero esto no tiene que constar en acta. Puedo con él. Puedo con él. Puedo con él. Puedo con él. Además, no tardamos tanto en llegar hasta él. O sea que... Ahí ya. Perdón. Ahí ya. Puedo con ella. No tardamos tanto en llegar. Hasta ella. Así que... Como directamente hacemos así. Aunque bloquee el... Aunque bloquee la flecha, me la llevo, eh. El golpe. Al menos me regenero. En el viaje de vuelta me regenero. Eso es que se ha caído uno, míralo. Se ha caído este. Se ha caído un espadachín de estos. Vale. ¡Ostras, ostras, ostras! Lo tengo detrás, vale. No me ha pegado. Porque es que antes, como iba lento... Espera, espera, espera. ¡Uf! Espero que no me siga hasta aquí. No lo oigo, pero no debería seguirme hasta aquí. No, está... ¡Ostras! Que vienen, que vienen, que vienen, que vienen. Esos vienen, eh. Esos vienen, esos vienen. Vale. Quiero mis almas, pero... Vale. Pero teniéndote en mi cabeza. Vale. No puedo esquivar el estoque hacia detrás. Tengo que hacerlo hacia un lado. Vale. No pasa nada. De hecho, si voy hacia él. Si cuando hace la estocada voy hacia él. Y me muevo en el último... Me muevo hacia un poco hacia el lado. No me da, eh. Realmente, si te das cuenta... Puedes hacer que te dé muy poco, eh. Vale. Aquí me la como, aquí me la como, aquí me la como. El problema es curarse. Porque no te deja en paz. ¡Ole! Vale. Ahí te la has dado. Aquí te la has dado. ¡Oh! Ese golpe trasero... No me lo esperaba. Aquí ibas a hacerme un estoque. Probablemente. Vale. No pasa nada. No hace falta ni golpear. Aquí un golpe. No. Vale. No. Vale. El combo de tres no me lo tengo memorizado todavía. Vas a hacerme un estoque. Y no me lo he podido esquivar. No. El estoque no puedo esquivármelo hacia atrás. El estoque no puedo esquivarlo hacia atrás. Lo de antes ha sido por pura chorra. El estoque no puedo esquivarlo hacia atrás. Vale. Da igual. Le quito bastante. No es que le haga poco daño. Tengo que estar focus y el estoque no puedo esquivarlo hacia atrás. El problema es que no me puedo curar. Me tendría que curar con gemas. Pero no quiero usar gemas. A no ser que sea estrictamente necesario. No quiero usar gemas. Pero el Estus... Tardo demasiado. Vale. No se ha tirado nadie esta vez. Cada vez vamos perdiendo más vida máxima. Es lo de siempre. Y como ahora no estamos matando a nadie. Esta gente va a seguir reapareciendo. Vale. Fuera. Ese tío debería ser de un solo... De una sola vida, eh. No de... No de varias. Bueno. Ya... Y en teoría ya no me siguen. Sí, sí que me siguen. Me siguen los... Me siguen los tontos, eh. Vale. Mis almas. Mis almas. Lo primero... ¿No me siguen ahora? Sí, sí que me siguen. Escudo. Vale. Vámonos. Ahora. Ahí tenía el escudo puesto, eh. Vale. Fuera. Vale. Golpe. Vale. Otro problema es que... Cuando se mueve a la pared... Cuando se mueve a la pared... Vale. Más toque. Nada. Le generamos. Ese golpe hacia atrás me lo como siempre. Pero bueno, tenía la espada. Ojo. Vale. Ojo ahora. Como se pega a la pared... Vale. Ojo ahora. Vale. Ojo ahora. Ojo ahora, ojo, ojo ahora. Me he quedado sin estamina, eh. Uf. Ojo ahora. Ojo ahora. Vale. Ojo ahora. Es que ahora hace ataque y salto directamente, eh. Y no puedo verle tampoco del todo. Vale. Ahora. Vale. Uno. Dos. No me has dado. Fuera. Ojo. Vale. Vale. Fuera. Oh, espera, espera. Estoy sin estamina, eh. Tengo que regenerar. Tengo que regenerar. Vale. Aquí nunca me das. Tu salto ese nunca me das. Vamos bien. Vale. Vamos bastante bien. Me curo, me curo, me curo. ¿Me esquivo? Perfecto. Vale. Estoque. Golpe. Golpe. Este no. Este. Golpe. No, ese lo he hecho mal. Vale. No tendría que haberme... Me he puesto nervioso y le ataco dos veces. Vamos seguros, vamos seguros, vamos seguros. Fuera. Bien, 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 bien. Gran alma abrazada. ¡Ole! ¿Tan poderosa era esta cosa? Vale. Por aquí se continuará, ¿no? A ver. El alma. Un momento. Aquí. Alma de la pecadora perdida. Alma de la pecadora perdida. Pisionería del alma de los pecadores. La pecadora perdida se castiga eternamente por sus pecados del pasado. Usa la alma especial de la pecadora perdida para conseguir numerosos almas o para crear algo de gran valor. No voy a usar ningún arma de boss hasta que sepa dónde se usan. Pues acaso. Hasta que sepa dónde puedo hacer las armas. Ha ido bien el combate, ¿eh? Ha sido sencillo. Me ha parecido sencillo. Se te aliza a ver rame anteo fragante. La rama esa es para la de... Ah, simplemente hay una hoguera. Muro y sol y delante. Pues no. Obviamente no. Ah, vale. Entonces esto es para teletaportarse. Está rota. Lo he desbloqueado. Hoguera de la pecadora. Vale. Se ha revivado una hoguera primigenia. Arreo. Volver al fuego lejano. ¿Y ahora? Túnica archidragón. Esa es la que llevo. Ah. O sea, este era el boss de la zona. O sea, el boss, boss, boss. En plan... El Nito y el tal. Ah, un anciano. Vale. Vale. Ok. Pues está bien, ¿no? A ver. Destreza. Fuerza. Aguante. Vitalidad, vitalidad. Aguante. Destreza, destreza. Y ya está. ¡Ole! ¡Ole! Vamos a usar una piedra de... No te da humanidad. No te da... No te da... Tendría que darte una efigie humana al terminar el... Espera. No. Eh, objetos. ¿Qué alma podemos comernos? Cabarnos. ¿Hay objetos? ¿Hay objetos? Aquí. Hierba... Rama antaño fragante. Inhalar de forma prolongada. La rama antaña puede provocar toxinausas. Devuelve a vida las cosas convertidas en piedra. Vale. Vale, 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 vale. Vale. Un objeto de alma. Una que me dé mil solo. Mil... Esta, ¿no? No, esta dos mil, esta mil. Oh, doscientas. Como siempre. La más pequeña, ¿no? Cuatrocientas. Perfecto. Ya está. Aumentame... La... La... El aguante. Y ya está. Voy a usar una efigie. Aquí. Efigie. Humanidad establecida. Y descansamos. Fuego lejano. Así se llama esta. Pero de la... Pero es... Me da rabia porque no me ha dicho nada de la pecado de la perdida. Es simplemente... Que pecaba. A ver tú. ¿Cómo te vas a... A ver cuántas muertes hay ahora? Sí, es un buen número. Hola. A nieve mordisco sangriento. ¿Ves la forma? Eso fue una vez. Puedes, pero no. No, ya está. ¿Qué me ha dado? A nieve mordisco sangriento. A ver... Aumenta la resistencia de la hemorragia. No me interesa. Todos los míos son mejores. Las letras están tan deshacadas que resulta imposible. Joder, la música. Qué fuerte está. No se puede leer, decía. Vale. ¿Y ahora dónde? ¿Por qué hemos terminado toda esa zona, no? Y era lineal. Nos falta el barco y nos faltan cosas, pero... No. Quiero hablar. No me interesa nada. ¿Sigue estudiando lo mismo? Sí. No tienes nada, ¿eh? Tampoco. Tienes un stock. Tampoco tienes la Uchigatana. La Uchigatana la he visto, ¿no? En mi misión. Podría mejorarla. La estoy usando tanto que podría ir solo con esa, ¿eh? Con la de fuego. Me está gustando tanto. Es la mejor arma que tengo. Si hablo con la gata. ¿Me dirá algo? No, a ver, tú. Dime algo. Oh. No, no. Tienes un tiempo bastante... Tienes nada para mí. Nada. Nada de suerte, ¿no? Presumbo. Bueno, eso es... Eso es gracioso. Sí, bajar ahí será la risa. Ah, hombre. No tengo malmas ahora. Podría intentarlo. ¿Solo por los loles? Vamos a intentarlo, va. ¡Ostras! ¡Ostras! Vale, pues no lo voy a intentar. Vale. Da igual. Eh, tengo un objeto. Es que me veía radiante. Voy a usarla. Voy a perder la... ¡Ostras! ¡Qué tonto! Voy a perder la... Lo que he usado. La... Humanidad. Pero, si me muero aquí. A ver. Vale. ¡No! Me he caído. ¡Uh! Se podrá bajar, eh. Pero... Se podrá bajar, pero es tela. Y sin el anillo del gato es tela esto, eh. Bueno, da igual. No lo vamos a intentar ahora. Ya haré... Dedicaré un directo. O sea, un video. Un directo. Ya lo haré yo, por mi cuenta. Supongo que necesitarle el anillo del gato. Si el anillo del gato esto es imposible. El anillo del gato te lo vende ella, pero es que vale que... Vale, un montonazo de dinero. A ver, ahora. A ver. Mayula. Altar encantado. Compuente de los gigantes. Fortaleza perdida. Y el loma de los pecadores. Lo hemos hecho todo, ¿no? Volvemos al barco. A ver qué pasa ahora. Acá le ha puesto el exilio. Vamos al barco. O a dar una vuelta. O a hacer algo por allí. Porque algún camino tiene que haber. Probablemente haya un camino. O si no, volvemos a Mayula. Y vemos ahí desde allí. Pero en Mayula... Es que no... Había una zona que no podía acceder. Me acuerdo. Había una zona con una puerta de agua y tal. Había una zona que no podía acceder. Intentaremos ir por ahí, supongo. Ahora me pueden invadir, por cierto. Lo cual es bastante gracioso. Vale. Aquí la palanca. Por consiguiente, yo también puedo invadir. Pero si alguien me invade, en teoría me... Llama alguien de mi clan, ¿no? De mi grupo. Que esté cerca. Y con el internet has activado. Cosa que es bastante improbable, pero yo qué sé. Podría ocurrir. He matado mi primer superboss. ¿Cuántos eran? ¿Cuatro? ¿Cinco? Había un número determinado de bosses. Es que el barco me extraña porque no hay nada. En el barco. O sea, no puedo llegar al barco. ¡Eh! ¡Ah! Ya entiendo, vale. ¿Habéis visto que había un agujero? Porque te tienes que esperar a que esto baje. O sea, vale. Ah, pues hay un objeto. Tampoco hay nada más. Da igual. Será importante. Este será guay. Este objeto sería importante. Vale. Lo que hay que hacer es... Pisar... Pisar la... Vale, vale, vale. Pisar esto, salir y entrar. O sea, no entrar. Sino quedarse... Vale. Hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo. Justo aquí arriba. Aquí. Y ahora salir por aquí. Lo había pensado. Digo, parece predecible que aquí habrá algo. Cimitarra, polvo de reparación. A ver la cimitarra. Cimitarra. Es mucho peor. Bueno, no es tan peor. No es tan mala, ¿eh? Bueno, no. Sí, es bastante mala. Es peor que la espada base. En realidad es peor que la espada base. Una por cabeza. En resumen, cabeza. Pues si me caigo aquí voy a matar a alguien de un golpe. Ay, casi. Vale. ¿Sois vikingos o qué sois vosotros? Sois como vikingos. Vale, vamos al barco. A lo mejor ahora que he matado a la pecadora perdida, ¿cambia algo del barco? Cuidado con dúo. Ayúdame. Yo tengo muchos que eres seres. Ayúdame. Porque mi casa está sucia. No te rindas, esqueleto. No, no puedo ir al barco. Estos son idiotas que se caen, ¿no? Cofre. Intenta saltar. Saltar no vale. No sé. No sé, no sé, no sé. Es que no parece que haya nada. Simplemente hay un barco, pero está lejos. Pues... ¿Me voy o qué? Hay mensajes bajo el agua. ¿Con intenta esqueleto se refieren a intenta calavera seductora? Yo qué sé. Podría haber sido, ¿sabes? Ahí, ahí, ahí. Ahí vale, no. Es decir, hay mensajes abajo, pero no son el reflejo de estos mensajes. Ahí sí que parece haber... No, es que es el reflejo de la luna. Es que no hay nada aquí, ¿eh? Es que no hay nada. Luego delante, es que no hay nada. No sé... No sé qué tengo que hacer para que... Para que tal. Es que no hay nada. Bebé, respiro, esqueleto. Anda, a mí nunca va a ver. Es que no hay nada, no sé. Si rompo esto, no sé. A lo mejor había algo. No, no hay nada. Pues me voy a ir. Es que no hay nada. En el barco ese no hay nada. A lo mejor... Debajo. A ver, lo vamos... A lo mejor la plataforma no se para en suelo y debajo hay algo y puedes subir por una cueva. Lo voy a intentar. Es que no se me ocurre otra forma. Lo voy a intentar ya por intentar algo, pero es que no sé. Me parece muy raro que llegues aquí y no puedas hacer nada. A ver. Sí, porque parece que hay como un... A ver. Si no hay nada, pues no hay nada. Nada, hay agua. Si de aquí me tiro, me mato. No lo sé. Me da rabia. No... No sé qué hay... No sé cómo llegar al barco. Saltando no es, desde luego. Si me caigo al agua, me ahogo. Hola. No, aquí la gente viene y se va, ¿eh? Viene y se va como un imbécil, si se caen. Pero aquí la gente viene y se va. Este es mi mensaje. ¿Ves? Aquí la gente viene y se va, ¿eh? No, aquí no hay nada. Aquí no veo forma de... Lo miraré en un... Lo miraré en un... No. No sé. Lo miraré en una guía, pero es que no me da igual. Bueno, a ver. No me da igual, pero... No sé, ya habrá... No se podrá todavía, supongo. Pues ahora solo me ocurre ir a la zona de... ¿Vais a morir tú? ¿Vais a morir tú? ¡Hala, qué tontos! Se tiran y mueren. Son imbéciles. Me voy a ir a... Bueno, voy a dar una vuelta más por la zona esta, pero... Si no es... Había una zona en la que no fui. Me estoy acordando de una zona en la que no fui. Voy a dar una vuelta más por aquí y si no... A ver si me he dejado algo. Podemos usar la piedra esa que se usaba para que se abriera una boca. Y si no, pues... Vuelvo a Mayula y vuelvo a la zona esa otra que era nueva. A lo mejor ahora me deja pasar teniendo el alma esta poderosa. Está la hoguera, no me interesa. Ah, tengo lo del ojo roto. Porque he matado un boss y no me pueden invadir en media hora. Que me lo dijo el chaval aquel. No. Oh, oh, sí. Me he tirado apuesta. Ah, amigo. Aquí hay algo. Ah, mira, ¿ves? Alma guerrero valiente y efigio humana. Gracias. Vale. Nada, esto es aquí. Esto es aquí, otra vez. Aquí los perros. Y el tío ese que no sé cómo subir. Supongo que desde arriba, ¿no? Desde arriba podré saltar donde está ese tío. Sí, vale. Por ahí. De hecho, puedo empujar el barril, ¿no? Y explotará el pavo este. ¡Hala, venga! No, da igual. Aquí no había un tío. Ah, vea, está. Está aquí. Ostras. Qué paliza. ¡No! ¡No! ¡Tú no, tú 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 no! ¡No, por favor! ¡Tú no, tú no, tú no, tú no, tú no! No me va a dejar. 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 ¡Sí! ¡Uf! ¡Salvado! ¡Tú no! Has vuelto en forma de chapa. ¿De dónde ha salido? No lo he visto. ¡No! Está ahí. Pero míralo, qué cabrito. Te voy a reventar la boca, chaval. O no. O me la vas a reventar tú. Ven aquí. No te temo, bicho. Pues si te escondes, por mí mejor. Adiós. Adiós con el corazón. Que con el alma no puedo. Adiós. Me has pasado de vosotros dos. No me interesáis. Más perros. ¡Uy! Pensé que te había matado. Me equivoqué. Ah, por aquí. Ah, hola. ¿Qué tal te va todo? ¡No! Vete tu espada larga por, 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 por el orto. Ni, no, ni. Ni, no, ni. Ni, no, ni. Ni, no, ni, no, ni. Ni, ni. Adiós. ¡Eh, tú! Vale. Sí. A ver qué pasa. ¡Ah! ¡Amigo! Así que para esto sirven. Vasija del alma. ¿Qué? ¿Perdón? ¿La de Arsos 1? Ah, no. A ver. Una vasija del alma. Vasija que aceptará tus almas. Permite resignar niveles, pero sin la ayuda adecuada podría dejarte sin almas. Si realmente quieres empezar de nuevo, voy al lugar de Empezar tu Aventura. ¡Guau! Vale. Espera, ¿qué quedas tú? Me acordaba de ti, ¿eh? En realidad te he visto. Pues nada, vamos a seguir. Ahora es que como no tengo... ¡Ay, te pones así! Como no tengo que hacer más que seguir. Vale. Aunque las probabilidades de morir son altas, vamos a intentar coger ese objeto. ¡Uy! Espera. Madre mía, la cámara. ¡Uh! Madre mía, la cámara. Ah, es que está la cadena. Vale. Entonces es aquí. Dejándote caer, ¿no? ¿Vale? No. Tienes que saltar aquí. ¡Ole! ¡Pura por valentía! Gracias, hombre. Ascua de la adversidad. Y aquí no hay una puerta ni nada. ¿Y cómo salgo yo de aquí? ¿No me puedo tirar? A ver el ascua. Ascua de la adversidad. Quema la hoguera y fortalece a los enemigos. Vaya, por Dios. Gracias. Vale. Y ahora aquí. ¡Ole! ¡Eh! Lo he conseguido. Soy un maestro. Ya podría haber sido un objeto mejor. Pero... Al menos uno que fuera a usar. Porque no me veo usando un ascua de la adversidad yo. Vale. Vamos a seguir hacia atrás. Porque... Vale. Aquí estaba... La zona. De hecho, podría haber venido desde allí. Aquí está la zona... A... Tal. Arriba está la... Hoguera. Que no puedo acceder sin usar la... 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 No puedo acceder sin usar la... Ya me saldrá. La... La rama esa. Sin matar... Sin convertir a la estatua en humana. Pero como solo servirá para eso... No quiero. Vale. Por aquí vine. Me acuerdo. Por aquí vine. ¿Y qué es lo que hice? Estoy volviendo sobre mis pasos... Para ver... ¿Qué hice y qué no hice? Para ver... ¿Por dónde puede haber otro camino? Yo sé. El camino oficial era la pecadora. Aquí será otra cosa. A ver. Explota. Ah, no. Vale. Por aquí es por donde he venido. Vale. Aquí hay una puerta que contiene nada. Camino oculto delante. No. Es mentira. Y por aquí no hay nada tampoco. Entonces solo podemos seguir por aquí. Quiero encontrar un momento... Un punto en el cual hubiera una... Una doble ruta o una divergencia o algo así. Aquí estaba la... El muro con el esqueleto. Aquí había un tío de estos... Ah, no. Vale. Pues por aquí. De hecho me acuerdo de esta zona y sé que había una zona aparte. Hola. Parece que tu detección de agro empezaba más atrás, eh. O sea, empezaba por ahí. Sí, claro. Ah, pero por aquí sí. ¿No? Por aquí se puede. Luz delante. Mariposa de llamas. Ah, pero esto es... Vale, esto es aquí. Uh, vale. Tengo que saltar. Debería llegar. Y más si uso ese palito. Si uso este palito, llego. Ah, mira. No hace falta ni saltar porque no he saltado. Le he dado pero no he saltado. Gran alma y vamos por aquí. Por cierto, quedan las gárgolas, ¿verdad? Uy, pero esto es aquí. Entonces no hay nada por aquí ya. Por aquí no hay nada. Voy a seguir para atrás pero por aquí no hay nada. ¿Y las gárgolas? Es que, no sé, esta zona está tan vacía. Las gárgolas, el barco. Hay tantas cosas que he visto y que no tienen nada. Por aquí no había nada. Me he dejado cosas seguro. Por mía, esto, esto para empezar no lo había visto. Me he dejado cosas segurísimo. Por el simple hecho de que hay un objeto ahí en tal que no había visto y... Y esa torre se puede escalar más seguro y... Y yo qué sé. Pero es que no sé llegar a ningún lado más. Más. Así que... Aquí están los centinelas. No sé. Aquí no había nada. Vamos a Mayura. Y ya está. Lo miraré en algún vídeo. Si me he dejado algo importante. Y si me he dejado algo importante, pues... Pero no sé. No veo ningún otro camino. Ni nada. Por el estilo. Y la zona nueva... Eh, seis mil. Espera. Esto es un nivel. Ah, no. Me he quedado un poquito. Uy, ya empieza ahora que hay muchas almas, eh. Seta Elizabeth. Esta es la seta de la... La seta de la... De la... De la... De Dark Souls... Uno. Del DLC. Que te las da ella. Y se llamaba Elizabeth la seta. O sea que... Ha trascendido el tiempo hasta aquí. Aguante. No. Fuerza. Vámonos. Era por allí, seguro. Por aquí. Ahí está el monumento ese. Era por aquí. A lo mejor se ha abierto ahora o algo. Es que no sé. Esto era un mecanismo. Pero esto estaba cerrado. Mecanismo no se mueve. Este pasivo absurdamente largo. Ah, luego está también la otra zona. Ah, ya tengo la rama. Ya puedo abrirla. Vale, vale, vale. Ya sé por dónde es. Ya tengo una rama. Puedo abrir por donde... Estaba el de la espada de luna. Esto está aquí todo el rato. Esa ni ya está ahí todo el rato. Ok. Vale, pues vamos por aquí. Vale, pues vamos por aquí. Será por allá arriba. Al menos muerto mío. Espada de ladrón rota. Cimitarra. Espada de bastarda. Espada de ladrón rota. Es mucho peor. A ver. Una espada recta rota. Se maneja con una daga debido a su longitud. Esta espada barata está terriormente lanzada. Pero de todos modos una de esas armas favoritas de los ladrones. ¿Por aquí o por arriba? No te rindas, esqueleto. No me convences. Roda, se necesita adelante y luego retrocede. ¿Hay una trampa? ¿Otro? ¿Otro de vosotros? Torre de la llama de Heide. Claro. ¿Otro de vosotros? Estáis parados, pero no sois buenos. ¡Oh, Dios! No te había visto, colega. Eres muy grande. Escucha. ¿Puedo encender la hoguera sin que me pegues? ¿Me dejas? ¡Déjame, déjame, 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 déjame! No me importas. Me interesa la hoguera. Gracias. Ya está. Ya nos podemos pegar. Sí, sí. Lo que tú quieras. Ya nos podemos pegar. Solo quería activar eso. Ya nos podemos pegar, tranquilo. ¡Jope! Pues si te reviento. Madre mía, pero qué. ¿Es un mierdas? Vale. Si es por aquí el camino, entonces tiene que ser por... Aquí es Mayula, entonces. ¡Ah, no! Mira, aquí le da el rey. Aquí es la zona que tal. Oye, en serio. Estos tíos... ¿Les pego o no les pego? ¿Caballo? Te voy a pegar. Ah, vale. Digo, no se mueve. No son débiles. Lo que pasa es que están parados. Hasta que les pegas tú. Lo cual es raro. Vale, entonces es hacia atrás. Por aquí es el secundario. ¿Habrá algo? A lo mejor es otra zona completamente nueva, pero yo qué sé. No debería, ¿no? No hay nada. ¡Ah, otra anilla! Ah, para abrir. Vale, ya está. Ok. Vale, todo va bien. Vale. Torre de la llama a Heide. No tenemos puesta la estatua, pero yo qué sé. Qué nada. ¡Wow! No os vais a levantar hasta que os pegue, ¿vale? Es el paso de vosotros. Si no tenéis ganas de luchar, no luchamos. ¡Hurra! Son como muy débiles, ¿no? Para ser tan grandes. Es que a lo mejor esta zona era primaria. Orbe del ojo azul. Vale, no, pero no te quiero señalar. Esta zona venía antes que la anterior. Pero yo la he hecho después porque no sabía que se podía venir por aquí. ¿Puede ser? Hola. Es que los mato con cuatro golpes del ciclo, ¿eh? ¡Uh! A ver qué hace esto. Va a hacer algo ahí delante, seguro. Está dispando yo ahí. ¿Podría ir al barco ahora? Vuelvo al barco a ver si ahora puedo entrar. ¡Uh! Hay dos ahora. Pero son muy débiles esta gente. O sea, son un poco bastante mierdas. De uno en uno, caballeros. Van a venir los tres, ¿verdad? Estará hecho para que... Exacto. Para que te vea uno y te vean los tres. No. Son unos mierdas. Supongo que esta zona... A lo mejor esta zona viene antes que la pecadora perdida y todo el rollo ese. Y simplemente es que yo soy un genio. Que me matan. A ver. Soy fuerte, pero no soy inmortal. Esto es Dark Souls. Por muy fuerte que vayas... Lo que sí que tengo claro es que hasta que alguien me diga algo... Yo con esta espada me paso el juego. Hasta que alguien me diga que no se puede... Yo con esta espada me paso el juego. Porque es bestial. O sea, es... Buenísima. ¿Esto qué hacen? Estamos moviendo cosas de allí. Así que vamos a ir por aquí. A no ser que alguien me diga... No puedes. Yo con esta espada me paso el juego. Porque es buenísimo. Falta de atención. Porque te quedas mirando el... ¡No! ¡Lo sabía! Sabía lo poco que ibais a durar dormidos. Pues no es por nada. Se lo digo al grande. No es por nada. Pero el pequeño es más pequeño y... Me hace más y me quita más. O sea... ¡Wow! ¡Ais tus! ¡Me matan! ¡No! ¡Para, para, 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 para! ¡Dejadme en paz, dejadme en paz! ¡Dejadme curarme, dejadme curarme! Ahora voy a por vosotros. Ya sabía que no ibais a estar todos dormidos. ¡Uy! ¡No me has dado! ¡Qué tonto eres! ¡Paquete! Esto de luchar en islas me pone muy nervioso. ¡No quiero morir! ¡No, no, 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 no quiero morir! Ok, estos dos muertos. Aquí hay un objeto. Bendición divina. Gracias, Winnebier. Eso está cerrado. Parecía Norlondo, me ha asustado. ¿Otra vez? ¿En este juego también? No, llevas una lanza. Eso no me gusta. ¡Ahoy! Te he hecho un backstab. ¡Oh, Dios! Fuera. Lanza de Heide. Su lanza. Todavía no tengo destrezas para llevar esto. ¡Esta sí! La grandiosa lanza de caballero. ¡Madre mía, ves eso! ¡Madre mía! Usa más bestia. Lanza de Heide. No tengo destrezas suficientes para llevarla. Un lanza ingeniero de Heide. Posee una aleación especial que la hace muy duradera. La composición de la aleación de estas lanzas sigue siendo un misterio. Pero el intento realizado a Drangleic por imitarla ha dado por resultado a Cero Braden, que es similar. Vale. Entonces esto no es de... Este lugar no pertenece a Drangleic. ¡Hola! No te he visto. No me pegues. Es un Wyvern. Ya. Vamos a por él. ¡Hola! ¡No deberías! Los Wyvern lo lanzan fuego. Hellkite lo hacía porque... Porque, yo que sé, era magia. Porque hizo algo para poder lanzar fuego. ¡Fuego! ¡Fuego! Debería ser capaz de derrotarte. No. Vale. Pero bueno. Da igual. ¡No me tires! ¡No me tires! ¿Cuánta vida le queda? ¡Uh! Le queda nada. No tires fuego hacia abajo, ¿eh? Es que me lo veía. No, por favor. Estás muerto ya, ¿eh? ¡Hasta luego! Hueso de dragón petrificado y parma de dragón vigía. ¡Ole! Parma de dragón vigía. ¿Eso es un arma? Parma de dragón vigía. ¿Y mi tarra? No. Parma, sí, sí. Espérame, dragón vigía. Es un escudo. ¿Es mejor que el mío? ¡Es mejor que el mío! No. El mío protege 100. Este protege 90. Hace más daño de golpeo, pero es peor. Vamos a leerlo. Yo que sé. Por leerlo. A ver. Un escudo decorado con dragones entrazados. El contraste blanco y negro escribe las fluctuaciones del destino en todas las cosas vivas. Así como los dragones serpentinos que protegían la marcha del tiempo. El portador de este escudo será bendecido con una gran fortuna en combate. Vale, hemos abierto esto. Ahí hay una luz verde a la distancia. ¡Eh! Un boss. Pues voy a ir a la catedral azul. Antigua gema de vida de radiante. Vale, pues no me voy a pegar con este tío sin nada. Sin estos al menos. Así que... Y menos con 8.000 almas. Así que vamos a volver a... Vamos a volver a Mayula. Usamos las almas. Matamos a quien sea que hay aquí. O quizá deberíamos ir a la derecha. Que está la zona esa que hemos levantado cosas. No lo sé. Ahora miraremos. Lo que sí tengo seguro es que voy a volver a subir un nivel. Uno al menos. Por aquí. Ya digo, lo peor de esta zona es que los enemigos son los tíos de la espada que no son los duros. Que son los débiles. Habíamos matado a un dragón así. Bueno, era un weaver. No me matan a un weaver así por los lules. ¡No! ¡No, jorobes! ¡Es un humano! ¡No, es un jugador! ¡No, 5! ¡No, fastidies! Pero si no tengo la humanidad puesta. Es un jugador. No, estoy sin estos. Me va a reventar. Míralo. Es un humano. Bueno. Vamos a intentarlo. ¿Cómo se hacen gestos? Ojalá supiera. No, 5. Vale. Hola. Vamos a pegarnos. Me vas a ganar. Muy probablemente. Pero yo que sé. Lo voy a intentar. ¡Oh! Que no se diga que no lo intento. Nah, él es muy fuerte. No. Nah, bueno. Da igual. Le he quitado la mitad de la vida. Estoy contento. Te he quitado la mitad de la vida. Nah, soy muy débil como espíritu oscuro. O sea, como espíritu oscuro soy muy débil. Si me juegas, me viene otro jugador. ¡Ah! Ese es el problema del PvP del juego. Que quiero tenerlo activado. Quiero tener activado el este. Pero no quiero que me invadan. Quiero poder pedir ayuda si la quiero. Y tal. Pero no quiero que me invadan. Al menos estoy justo al lado. O sea. Ya digo. Al menos me ha matado justo al lado. ¿Ves? Esto viene antes que la torre perdida. Es que he hecho yo el canelo. Espera un momento. Espera. Un momento. Tengo que aconsejar a mi señora. Sobre una tarjeta. Gracias por ver el video. Vale, perdón, es que... Cosas que pasan... Jope. Perdón, vale, es que nada, es un asunto, una tontería. Mi novia le iba a hacer un regalo a un amigo y le ha hecho una tarjeta. Y le ha quedado genial, o sea, la ha hecho ella con sus propias manos, una manualidad. Le ha hecho una tarjeta de felicidades y dice, está muy bien, es muy bonita, o sea, es muy bonita. Me dice, está bien o le compro una, creo que le voy a comprar una, es súper cutre. Y yo, es muy chula, es muy bonita, le va a gustar un montón. Me dice, cómo se nota que eres mi novio, tienes que alabar lo que hago. Y yo, que no, leche, que es muy bonita. Pero no me cree. No me cree. No me cree. Me ha pegado una buena paliza este pavo, eh. Si hay que llegar hasta el boss. Este no me hace daño porque... Sus ataques son absurdos. Ahora aquí hay tres, y luego están ahí esos dos. ¿Podría correr? No, no podría, no podría, no podría. Uy, 10.000 de almas, qué tonto soy. No me, no he... Vale, a ver, primero uno. Primero uno, si es que van a venir los tres a la vez. Parece una absurdez que el agro esté hecho para que vengan los tres a la vez. Por mucho que intentes pillar a uno, te van a pillar los tres. Me parece fatal que esté el agro hecho así, eh. Porque entonces que estén los tres enemigos juntos y así no, no te ponen... O sea, no sé, no entiendo la gracia de... No, no sé, no entiendo. Da igual. Tú, que me ataque, es pesado. ¡Ostras! A la mía de lo que es el ojo ese. Porque me están dando un montón. ¿Ves? Orbe del ojo azul. Pero azul no es... O sea, el rojo es para la invasión. Aquí esto. Invade el mundo el culpable. ¡Anda! Lo puedo... No pulsar. Ah, porque no tengo la... La humanidad puesta. Este es de invasión. Entonces no es el rojo, es el azul. Te voy a matar. Porque te veo capaz de luego levantarte. Cuando pase a tu lado. El ataque del baile del lado para otro. O sea, el ataque es imparable. El ataque del baile. Vale, tenemos ahí... Vaya, por Dios. Tenemos un señor con una maza muy grande. Un boss. Y este señor, en teoría, no debería levantarse. Hasta que mate a este, al menos. ¡No! Estos me revientan, ¿eh? Los de la espada son una tontería. Pero estos son bastante fuertes, ¿eh? Vea, ¿lo intentamos o qué? Vamos a intentarlo como los hombres. El problema es que una vez ahí no puedes volver, ¿sabes? ¡Oh, sí! Podría tirarle un cuchillito. ¡Eh, tú! ¡Sufre! Prefiero que vengas tú. ¡Eso quería yo! ¡El ataque del lado! ¡Otra vez no! ¡No! ¡Me la como! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Me está reventando, eh! Solo él. ¡Fuera! ¡Venga, va! ¡Ah, el cofre! Casi me lo dejaba. ¿Hay que saltar aquí? ¡Ah, no! No hace falta. Vale. Anillo de la vinculación. Limita reducción de puntos de salud si te conviertes en hueco. Pero ahora soy hueco, ¿no? Limita la... ¿Perdón? Limita la reducción... Vale, o sea, aumenta la defensa si estás... Si no estás humanizado. Podría usarla. Pero me da igual. Venga, a ver quién hay aquí. Jinete de dragón. ¡Hola! ¡Uy! No está haciendo nada... Horriblemente difícil, eh. De hecho, no está haciendo nada. Ataques absurdos así de un paso hacia adelante. ¿Y esto es un boss? Tiene vida y todo, o sea... Vale, tío. ¡Me has bloqueado! Dios, tu escudo sirve de algo. Esto ha sido un poco absurdo, ¿verdad? ¿Cómo puede alguien morir con este pavo? Alma del jinete del dragón. Ah, tengo muchas almas, así que voy a volver. A ver, ¿qué dice? Alma aquí. ¿Ves? De las ordena, en el orden cronológico. Estoy yendo una parte más atrás, a ver. Alma de jinete de dragón. Alma de un jinete de dragón que sirve con lealtad al rey Vendrik. Hace mucho tiempo los jinetes de dragón montaban dragones. En el tiempo de batalla... En el campo de batalla los temían por su fuerza sin par. ¡Hombre! Yo creo que esto... Tú le pones a este tío ante un ejército y el ejército se ríe. Un poco bastante de la paliza que le dan a este pavo, pero vale. Supongo que habría muchos. ¿Por qué matar a este tío así un poco bastante absurdo? ¡Ey! Una hoguera. Maravilloso. Entonces, ¿qué habría allí? La catedral azul. Bueno, vamos a Mayula. No hay tantas zonas. Hay muy pocas. Pues el caso es que la tarjeta de citación es muy bonita. Pero claro. Pone, un año menos de vida. Feliz 19 tachado, 20 cumpleaños. Lo de 19 fue porque... O sea, es Minero 77. Bueno, espero. No voy a decir nada. A ver si él va a ver el directo. Que no lo va a hacer, pero yo que sé. Que podría pasar. Fuerta, fuerza, destreza. Y una más. Casi 1.011 al más. 7.000 y pico. En serio, ¿no subes como demasiado de nivel? No estoy subiendo como un montonazo de nivel. No, espera. Joder. ¿Me estoy subiendo como un montonazo de nivel? ¿Soy solo yo? No sé. Tengo un montonazo de niveles, tío. Voy a subirme la... Vitalidad. No sé. Me da un poco igual ya, eh. Pero nivel 79. Y es que realmente mejorarme solo es mejorar por encima lo que... Tengo la derecha de la llama. Entonces, lo de la catedral azul era otro boss? O era otra zona? Bueno, ya iremos por allí. Reluce el daño recibido por la espalda Niño de protección de The Gower Eso no lo uses en tu vida ¡Oh, Dios mío! Una señora ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Estás de estas partes? ¡No! Mi nombre es Lysia ¡Hola, Lysia! He venido a desprender la arte de los milagros Y puedo ver que eres bien suelta Pero el costo de ello ¿Milagros? No, gracias Potencia los milagros, ¿verdad? Aumenta la fe ¡Oh! No me interesa para nada Ya, bueno No ¡A lo huevo, hombre! Los dioses, los dioses A ver, ¿qué hay por aquí? Una escala de caracol Por aquí no hay nada Talismán monarcal Eso era lo que te regeneraba Sí, ¿ves? Cura el veneno y establece los puntos de salud Aquella cosa que usé pensando que era la del... ¡Uy! ¡Hola! ¡No! ¡Vosotros no! ¡Bueno! Pues sois todavía más mierdas Será por ahí Así que vamos a coger esto Tengo un montón de alabardas, tío Te dan alabardas a todas horas, ¿eh? A ver Vieja alabarda de caballero Vieja alabarda de caballero Vieja alabarda de caballero Vieja... Grandiosa lanza, no ¡Vieja! ¡Ostras! ¡Esta cosa! ¡Mira eso! Alabarda mi leche Es una... Es un hacha Pero vale Nada, se controla con una alabarda No me interesa A ver Parece la de las gárgolas, ¿eh? Vieja alabarda de caballero Una alabarda de antigüedad es conocida Utilizada por un guerrero De una época tan remota Que no existe tiempo alguno En sus gestas Tiene muy poca durabilidad A veces junto a... Justo cuando alabas las ganillas Libera un último estallido de gran poder Se parece a la de las gárgolas Pero no dice que sea Alabarda de gárgolas Y nada así, así que Bueno, claro Es que no puede decirlo Porque en este juego No podían mencionar A Dark Souls 1 directamente Está la bendición divina y tal Pero no dice que sea de... De Winevere Hola A ti te he visto en algún lado, ¿eh? Hola Polvo de hueso sublime No, aquí Eh... Polvo de hueso sublime Aquí Quema la hoguera y mejor el frasco de estus ¡Anda, mira! Es como el hueso de... No Que era lo que te mejoraba el estus En Dark Souls 3 El que hacía más uno Bueno, da igual, no sé Lo que sea, da igual Hoguera delante Por tanto, buena suerte Maldición delante No Me estás dando cosas muy contradictorias ¡Ostras! Que no hay palanca Ahora sí, aquí Luego mira de... Me tengo que acordar de mirar A ver qué hay en la catedral azul Palanca Guau Guau, gracias Me tengo que mirar... Me tengo que acordar de mirar Que hay en la catedral azul Que era donde estaba el dragón Había una nieva blanca Y he supuesto que era un boss Pero parece ser el camino principal Es este Así que... No ¡No! ¡Uh! No esperaba que ocurriera tal cosa Vale ¡No! No te caigas ¡Qué ganas de meterme en las profundidades A todas horas, colega! Esto me da miedo Aquí va a haber un boss Intenta luz Intenta luz Enciendo mi... Enciendo mi antorcha ¿Cómo enciendo la antorcha? Es que ni me ha... Es que la he usado tampoco Ni me acuerdo ¿Cómo enciendo la antorcha? ¿Tengo una antorcha? ¿Acaso? Ok Voy a seguir Lo siento Si hay que hacer algo ahí Lo sabía Es que te he visto Antes de la infantería hueca Un basilisco ¡Eh! Pero yo tengo una rama Para desvasiliscar Vale, supongo que el camino principal sea por aquí Porque ellos... O sea, el juego contempla que vengas aquí sin ramas Entonces voy a despetrificar a ese Con la rama que tengo Porque no... No sé Vale A lo mejor la debería guardar para más tarde Pero... ¿Qué más da? Para empezar tú Porque me la vas a liar Lo sabía Sabía que se iba a levantar más gente Te dejo un poco tontete Espera Ven mejor tú Afuera Mira qué monada Mira qué monadita Ah, pero es verdad que lo decían Que los ojos son eso Mira, los ojos son allá abajo Los ojos están allá abajo Mira, ahora se ve muy bien Los ojos están abajo Las cosas grandes no son ojos Son... Para llamar la atención Y que ir a despistar Sí A ver qué hay aquí Jope Intenta rodear y luego apuñalar por la espalda ¿Hay alguien aquí? Eso es un elefante ¡Hola! ¡Uh! ¡Uh! Lástima que seas más espectacular que poderoso Porque me había asustado Fragmento de frasco de estos Gracias Tesoro delante No es frío ¿Esto es un mímico? No No hay mímicos en este juego Yelmo de caballero Armadura de caballero Vaya, a ver ¡Eh! Vale, bueno No es el de Astora Oye, pues me lo sube todo Es mejor que todo Es mejor Este pesa más Este pesa más A ver, caballero A ver si me pongo el sets ¿Qué rol hago? Nada, farrol De hecho Este es peor Pero ves Es que no es mucho peor Y pesa bastante poco Sigo teniendo el farrol Me voy a cambiar a ¿Cuál es el...? Es que no sé en qué punto Vale Creo que más bajo del 70% O sea, creo que más bajo del 70% Me... Vale, a ver 70,9 61 77 73 69 70 con 3 Este Me voy a poner este A ver Vale, ven Más bajo del 70% Haces el... Este que es el midroll Este es el midroll Que es así Medio, medio ¡Eh! Está roto esto ¿Ya está? ¿Solo de caballero? Joder, tío Esperaba algo más guay Vale, no Esto está roto Después de pegarme contra un elefante gigante Y... Y tal Me esperaba algo más guay Pero vale Bueno, me mando un fragmento de frasco de Estus O sea, puedo Mejorar mi Estus a más uno Y tener cinco frascos Maravilloso Y como las almas que tengo son pocas de momento No voy a volver todavía Voy a ver hasta dónde llego Porque tengo todo el Estus Voy a seguir avanzando ¿Hubo una hoguera? Pues ya está Ahora sí que sí Ahora sí que sí Volvemos a Mayula Y lo... Lo mejoramos ¿A qué no hemos empezado? ¿Hemos empezado a las... ¿Cuatro? No, empezó a las cinco Y son las siete Buah, llevo ya dos horas ¿Qué dices? Me apetece jugar, ¿eh? Me apetece jugar mucho Ese es el problema Ah, no tengo almas Vale Me apetece jugar ¿Qué hago? ¿Seguir o parar? Para una vez que me apetece jugar A tope Y lo estoy haciendo bien Lo tengo Polvo de hueso A ver Huesos carbonizados Introducidos a la ceniza Lanzados por la hoguera Del fuego lejano En Mayula Para aumentados puntos de salud Que se establecen Con cada uso del frasco Dicen que son los restos De un santo Que se arrojó la hoguera Pero nunca lo sabemos Con certeza Pues el guía y la ceniza Hacen historia ¡Hala! ¡Ole! ¿Alguna fuerza ha fortalecido El farco de estos? Aquí Nada, aquí entonces Ya hemos visto las Todas las cuatro A las cuatro hogueras Por aquí abajo Habrá un boss Entonces El boss Tocho Supongo el boss Igual que la pecadora perdida Tenía la tal Y luego tendremos que encontrar Otra rama Y abrir al tipo aquel Y entonces ya habrá Tres caminos Me falta el cuarto Pero bueno Ya veremos ¡Anda un barco! Muy de nadie Podrá ser que sea este barco Nuestro barco Eres un perro, ¿no? Te he visto Demasiado tarde Pero te he visto ¡Eh! ¡Ostras! ¡Jáme en paz! Muy lleno de nadie Cuchillo Cuchillo Fragmento de titanita Gracias Te he visto Te he visto ¡Oh! ¡Un vikingo! Almecaballero orgulloso ¿Y a este barco ¿Me vas a dejar entrar O tampoco? ¡Hola! Insta kill Es que le he hecho Un ataque fuerte Vale Definitivamente voy a mejorar Esta espada a tope Lo máximo que pueda ¡Ay! Vaya Como no te había visto ¡Oh! Vaya No te había visto Maestro de la esquiva Está hundido El barco este ¡Qué pena! Lástima Nunca pisaré un barco Gran alma Y gema de vida ¡Ay! Que me caigo No quiero caer al agua ¡Ojo! Tú llamabas Sí, era Tú Erais obvios Erais obvios Por suerte no me quitáis nada Que si no No hay nada aquí detrás ¡Eh! ¡Venga ya! ¡Ole! Pero cuántos sois Quiero salir de aquí Vale Por aquí Vale, vale, vale Ahora podemos luchar Si me dejáis de hacer guarras De venir por detrás Podemos luchar como hombres Porque, macho Yo ahí cogiendo mis cosas Y venís por detrás todos ¡Oh, reo! ¡Ah! De los que Estos de los que gritan Estos de los que gritan Aquí no hay nada Es que vas a explotar O algo, seguro Porque te veo venir Te veo venir Tenía mucha vida Ese tío Probablemente explotaría Haría explotar El capuche prisionero ¡Uh! Esa es la suya Ahora la leeré A ver si tiene algo de historia Ese tío probablemente Rompería estos barriles Con el fuego Explotaría todo Y él sobreviviría Porque él tenía mucha vida ¡No! Pensaba Vale Es que hay cosas ¡Ah! Mira Esto es una escalera Vale No la había visto He matado He matado al perro También Soy muy fuerte Para este sitio Es que este sitio Lo tendría que haber hecho ¡Anda, mira! ¡Eh! ¡Si eres tú! No Ah, tienes máscara de tío O sea, tienes barba La maldición Ah, sí Tengo Esto es para ti Gracias Esfixio humana ¡Claro! No No Jope, pues Usala Para que viniste No se acuerda No, ya, hombre No sabe que es No muerto Hombre, me estás viendo La jeta, ¿sabes? Ah, se ha quitado la máscara Ah, tiene la marca El no muerto Está muerta Vale Vale, ya Ya, ya no más Vale Vale, está muerta Sí, no O sea, vino de fuera Intenta destruir ¡Eh! Por una vez es real Fijio humana Gracias Tres Es que me va a hacer agro aquel Son débiles, ¿eh? Hasta los de debajo Hasta los de la zona de rebajo Los recuerdo más fuertes Nada Sin sentido Vale Está Hay un tío aquí Mirad Buscando como yo Me encanta Aceite Esto peta ¡Oh! ¡Ah! 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 Que mi espada es de fuego Es verdad A las buenas y a las malas Mi espada es de fuego De hecho Si no fuera porque voy muy fuerte Lo estaría pasando mal, ¿eh? Porque he gastado dos estus Y voy de sobrao Me quitan poco Curra por atacar Aquí no hay nada Ah, vale Aquí no se puede subir ¡Ope! ¡Ope! ¡Otro más! ¡Pesaos sois! ¡Olega! Se me va a acabar el arma Porque la tengo ya Rota ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! Aparte de la pedazo de hemorragia Que me has causado Que por cierto Más me vale tener a mano Una hierba roja Para curar hemorragia Porque si no me va a reír poco Eh... No Ya Ah, bueno Se ha pasado rápido Eh, ha sido rápido ¡Ja, ja! ¡Cierra! ¡No! ¡Hemorrajeo! Bueno La hemorragia te hace daño En el momento, ¿no? No se hace después Esos bichos me parecen Me he sorprendido Porque se parecen A los que había en... En el sitio este En... 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 Oasil Los corrompidos por el abismo Pero no son esos No son esos Ni de coña No tiene sentido que lo sean Pero se parecen un poco Entonces me he sorprendido Aquí me va a empujar a alguien Seguro Emitir fuerza Eso es un hechizo Esto se rompe Está cerrada, ¿no? Ah, no Está abierta ¡Oh, no! Zuno ¡P-p-p-p-hombre! Pues no Hay dos, ¿eh? No, no Calla, calla, calla Es que me matan Me matan, me matan No, no, no Me matan Esos dos me matan Esos dos me matan Oh, oh Lagazo Oh, oh Caite Esos dos bichos me matan No sé lo que... No sé lo que habrá detrás de ellos Pues los dos bichos me matan Ala, fuera Tengo la sensación de que estoy yendo por el camino correcto Pero a la vez No lo sé Es una palanca esto, ¿verdad? Amigo Va a venir el barco Uy Pues estoy sin estos ¿Puedo caer aquí? Sí Fuera Me ha dado una flecha, en serio Ah, vale Iba a decir Cómo llego al barco, ¿no? Pero vale Sí, es por ahí Esto se... Esto se encenderá a la hoguera ¡Oh, no! ¡No! ¡Tú no! Ah, bueno Eres más débil De lo que recordaba Vale De hecho el camino es directo ahora Al barco Es que me va a matar Es que el boss me va a matar ¡Uh! Hasta luego Es que me va a matar Pero... Yo qué sé Voy a intentarlo A ver qué pasa ¡No, no, no! Espera, sí Contra ti tengo que luchar Sí o sí Pero eres Eres mucha luz Mucha luz O sea, mucho humo Y poca Poca chicha Vale ¿Cómo llego hasta...? Ah, vale Por aquí Puedo bajar por aquí, ¿no? Sí ¿Puedo coger esto? No Eso coge desde abajo Vamos a por él ¿Te crees que no te veo? ¿Cómo va el rollo? Suena un maestro del disfraz, eh Me va a matar Pero yo qué sé Vamos a intentarlo ¡Ay, Dios! Dos de esos ¡No! Tú eres un mierda Vale No me importas Pero dos de estos Puede ser un... Ah, no Solo es uno El otro es un... Un pingajo de estos Vale El problema es que vienen aquellos Estos son los nórdicos de Skyrim ¿O cómo va el rollo? Uno se ha ido El otro está demasiado cerca para... Irse por el agro Vale, solo tenemos al tío aquel, ¿no? El otro se ha debido de ir Porque no lo veo Ah, vale Una cuerda Pensaba que era una mano Bueno, a ver Como técnicamente Este sitio viene antes de... De la otra zona Este tío Llegas aquí Te tiene que parecer súper poderoso Cuando en realidad es... Para mí bastante mediocre No puedo subir Pero bueno Aquí hay un boss seguro Es que tiene que haberlo Seguro además Míralo Vaya Ah, buff Pues no sé Lo voy a intentar A ver qué pasa Centinera flexible Anda, mira Eres mi amigo Eres tú Mi viejo amigo Es mi amigo Yo te conozco Tú y yo tuvimos un enfrentamiento Solo uno Porque me dabas todo el asco Y no quería luchar contra ti Más veces No me mates ahora, por favor No me mataste la otra vez No tocan ahora No hay música siquiera, eh Bueno, sí Hay un... Sí, un boss Del cual han hecho Un reciclaje Para más tarde Eso siempre me gusta No Ostras Vale, no puedo perder este arma Pues que me pongo Me tengo que poner un arma Vale, no puedo... Vale, vale, vale A ver, a ver Me tengo que poner un arma Esta misma Vale No, si total me da igual Al menos no me coge una alabarda Ah, ya está Ah, no, vale Alma de centenidad flexible Esta cosa tiene alma Pero esto es una zona extra Esto no es nada Esto no es... O sea, esto no es un boss Esto es una zona extra Para conseguir este tesoro Para conseguir esto y este tesoro ¿Qué es? Llame a la piromancia Y bola de fuego ¿Y esto a ver qué hace? Ah, no A lo mejor sí que esto era necesario Para ir a algún lado Vaya Ahora controlas el barco Vaya Ah, pues ahora me llevará a otra zona ¿No? Vale, entonces esto es... Obligatorio Vale, o sea No es que sea una zona completamente opcional Aún así el dragón Vale, pues ahora Lo que vamos a hacer en el siguiente directo Porque ya estoy cansado O sea Podría seguir un rato Pero ya llevo un huevo de tiempo ¡No! ¡Fastidies! ¡Mira dónde estamos! ¡Sí! Esto es otra forma de llegar hasta aquí ¡Anda! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Es otra forma de llegar hasta aquí Por eso hay vikingos aquí Porque es el mismo barco Es otra forma de llegar hasta aquí Antes Y así no tienes que hacer toda la otra zona ¡Anda! ¡Qué guay! Vale A ver, no se parecen a los atajos de Dark Souls Ni mucho menos Vale, pues voy a la hoguera Y ahora sí que ya Me voy a Mayula Y se acabó Punto pelota Vale, vale Ostras, qué guay ¡Veintisiete mil almas! ¡Veintisiete mil almas! ¡Op! Vale, esto ha estado bien Por fin hemos descubierto Hemos descubierto un misterio Que había aparecido al principio del vídeo Al principio del vídeo Hemos visto este misterio Y ahora lo hemos resuelto Vale, pues entonces ya está Ya en esta zona sí que No hay más Entonces se continuará Por el Por aquí Por el calabozo Por la llama de G.I. de este Se continuará por ahí Y ahí ya te irás a Por ahí ya te irás a Almadura de Alba ¿Qué va? Alba el caminante Quiero conocer a Alba el caminante Nada, pues te irás a Ah, ah, ya, ya Te irás Ya me saldrá Nada, ya está A ver Creo que tengo un fragmento No Vale, pues nada Vale, vamos a subir la vitalidad seguro Fuerza, fuerza Y ya Dos mil trescientos Almas Da igual Vamos a usar objetos Dos mil trescientos Sí que puedo pagarlas Estas son dos mil No, estas son mil, ¿verdad? No, eran dos mil cada una Entonces vamos a usar más Todavía Es que me apetece jugar ahora Nada, ahora vamos Lo dejamos ya, eh Llevamos ya mucho Ocho mil, vale Eso ya sí que no Es una pena que haya gastado Mil y pico Pero bueno, da igual ¡Hala! Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós ¡Hala! 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 ¡Hala!